Música Hey mis amigos que tal? Espero que estén muy bien Y el día de hoy me encuentro super ansioso y super feliz Porque por fin, por fin, por fin, por fin Estoy cambiando este teléfono La verdad que este teléfono me ha sacado muchas veces del paso Porque cuando se me daño la cámara O cuando me robaron el teléfono con el que grababa anteriormente Este teléfono fue el que me ayudó a grabar mis videos A lo largo de todo este camino Este teléfono, si bien es cierto la cámara no es muy buena Me ha ayudado bastante Este es el teléfono Huawei A7 O sea, no les estoy haciendo publicidad ni nada por el estilo Este era el teléfono con el que yo grababa mis videos Y muchos de ustedes me preguntaban Oye, ¿con qué grabas tus videos? Bueno, grababa con el teléfono Huawei A7 Y como vieron al inicio del video He recibido un teléfono que he pedido por la plataforma de Amazon Que de verdad estoy super, pero super enamorado con esta plataforma Porque son super serios, super responsables Y más que todo super rápidos al momento de hacer la entrega del pedido Ya que hice la compra de este teléfono Y tres días después me llegó tan esperado teléfono Y por qué estoy haciendo este video Bueno, más que todo quería compartir con ustedes Qué teléfono me compré, qué precio y qué características tiene este dispositivo Yo me enamoré, más que todo me enamoré de muchas cosas Me enamoré del precio, me enamoré de la cámara, del procesador Y abramos el paquete Y antes de seguir con el video No olvides seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Y por supuesto no olvides suscribirte al canal Y activar la campanita de notificaciones Y ahora sí, por aquí tenemos tan esperado teléfono Por acá, miren Bueno, aunque hoy en día ya no necesito el teléfono para grabar Porque, pues gracias a Dios me compré una cámara Y es la cámara con la que me estoy grabando en este momento Bueno, este era el paquete en donde venía Y he sacado de ese paquete esta caja Ok, este teléfono es de la gama, diría yo O de la marca de los teléfonos de Xiaomi Ok, esto es una marca china Y he escuchado muchos comentarios positivos acerca de estos dispositivos Ahí se puede ver Es un... el modelo es Poco X3 Entonces, pa, 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 pa Muy bien Vamos a ver primero que hay por acá Por aquí estoy abriendo Por acá, vamos a ver qué es lo que viene aquí Podemos apreciar el manual de instrucciones Lo que me gusta es que está en español Muy bien Por acá podemos ver Ok, esto es... Ah, la garantía La garantía Y... Acá venía esto Vendría siendo El forro de el teléfono Es un forro como que de silicona Ok Esto más que todo Para proteger el dispositivo O el móvil De los golpes Y acá Vamos a ver Sí Ok Aquí está Tan esperado teléfono Por acá podemos apreciar Que viene el cable Para cargarlo Y el conector Aquí está el conector Lo más importante de todo Es que llegó el teléfono Sano y salvo Bueno, eso creo Por aquí podemos ver El teléfono Y vamos a quitarle El precinto Viene con esta envoltura Ok Vamos a quitar Hay muchas particularidades De este teléfono Por lo cual Tome la decisión de pedirlo Una de ellas Es que Tiene Un muy buen procesador De memoria ram El procesador Es de 6 gigas Aparte de eso Tiene 127 gigas De memoria interna Aparte de la memoria interna Puedo colocarle Una tarjeta de memoria De 730 gigas O sea que soporta Una tarjeta de memoria De esa magnitud O sea Casi un terabyte Soporta este teléfono Algo que me gustó También de este teléfono Es que en aparte O en la cámara principal No tiene una Como normalmente Tienen la mayoría De los teléfonos Tiene 1, 2, 3, 4 Cámaras Y acá Tiene pues Una sola cámara Que sería La cámara frontal Algo que me gusta También Que vamos a buscarlo Por acá En la envoltura Del teléfono Me lo dice La cámara principal Ok Que vendría siendo esta Tiene 64 megapíxeles O sea que las fotos Y los videos Deben de ser Pero brutales De todas maneras En un momentico Cuando encienda el teléfono Voy a grabar Un pedazo Y voy a tomar Unas fotos Que irán En este mismo video Para ver Que tal La resolución De los videos Y que tal Quedan las fotos De la cámara principal Y de la cámara frontal Bueno La cámara principal Es de 64 megapíxeles Según la envoltura Y según las características Que pude apreciar Al momento de comprar El teléfono Y la cámara frontal Es de 20 megapíxeles Aparte de eso Están las otras cámaras Que la verdad No entiendo Porque tienen Otras cámaras Pero son como De 12 megapíxeles Cada una Muy muy Aparte de todo Lo que he nombrado Lo que me gustó también Y creo que todos Buscamos eso En un teléfono Y es que la batería Tenga bastante capacidad Y duración Por ejemplo Este dispositivo Tiene 5 mil 160 miliamperios Y Eso quiere decir Que la carga del teléfono Puede durar Diría yo Que como mínimo Como mínimo Un día Completo O hasta dos Entonces Tiene muy buena capacidad En cuanto a la memoria Ahora si Vamos a encenderlo Por acá Y como los teléfonos Nuevos Hay que ingresar El correo electrónico Hay que configurarlos Con el idioma Y todo eso Voy a hacer eso En breve Y en un momento Nos vemos Para mostrarles Como son las fotos Y los videos De este dispositivo Así que nos vemos En un momento Ya estamos de vuelta Ya el teléfono Lo encendí Viene con carga Suficiente Como para explicarles A ustedes Ya lo Configuré Con el idioma español También Con lo que El correo electrónico La clave de wifi De la casa Y todo eso Porque sin clave de wifi O sin Una SIM card No me va a dejar Configurar el teléfono Antes de mostrarles El menú del teléfono Pues voy a mencionar Algo muy importante Y es que El tamaño de la pantalla Es de 6.67 pulgadas O sea Está bien De hecho Si comparo Este teléfono Con mi teléfono Anterior Con el teléfono Huawei G7 Podemos ver Que el teléfono Nuevo Ok El nuevo es este Es mucho Más grande Bueno En fin Entonces por aquí Podemos ver Que trae Lo que Normalmente traen Todos los teléfonos Que Vamos a ver Que podemos ver Aquí de particular Aquí juegos Bueno En fin Traen muchas aplicaciones Netflix Ebay Aliexpress Bueno Esas empresas Son chinas Lo que es Aliexpress Y Ebay Entonces Por aquí Facebook Vamos a ver Lo que trae Cualquier teléfono Pero Más allá De todo esto Quería ver Cómo Es que quedan Los videos Y las fotos De este dispositivo Empezando Empezando Vamos con una foto Y seguidamente Vamos con un video Ok Una Dos Tres De todas maneras Estas fotos Que acabo De tomar Estas fotos Que acabo De tomar Las voy a Dejar aquí En pantalla Grande En el video Para que puedan ver Claro La calidad De 20 megapíxeles Que es la cámara Frontal Que me tome Las fotos Adicionalmente A eso Vamos A probar La cámara Principal No es mal Que tengo Que una pantalla Que me vaya No Ok Creo Que ahí Vamos Ahí Vamos 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 A ver Algo Que no Me gusta Mucho De estos Teléfonos Y ya Lo había visto En varias fotos Es que Te lanza Bueno Me imagino Que lo puedo Quitar Te lanza Aquí Ya lo van A poder Apreciar Ahora Cuando Coloquen Las fotos Pantalla Grande Te lanza Como que Una marca De agua Del modelo Del teléfono Me imagino Que puedo Quitarlo En las configuraciones De la cámara Pero en fin Estas son Las fotos De la cámara Principal Que algo Que puedo Apreciar Aquí En las fotos Es que Tienen Muchas opciones Para Colocar Filtros Fotos Retratos Y todas Esas Cosas Que creo Que Una foto Normal Sería Mejor Y ahora Si vamos A probar El video Que más Que todo Quiero Ver la calidad Del video De la cámara Principal Y la cámara Frontal Entonces Vamos con el video Con la cámara Con la cámara Frontal En 3 2 1 Y por aquí Estamos Entonces con la cámara Frontal Del teléfono De la gama De los teléfonos Estos Chinos Xiaomi De la marca De la marca Es Poco X3 Y seguidamente Vamos a dar la vuelta Para probar La cámara Principal Y de esta manera Ustedes también Me den su opinión En la cajita Información De este video Que cámara Le gustó más Si la cámara Principal O la cámara Frontal Esta cámara Frontal Es de 20 megapíxeles Ahora si Vámonos Con la cámara Principal De 64 megapíxeles Y por acá estamos Con la cámara Principal De este Espectacular Teléfono Estoy Súper enamorado Más que todo Por todas Las configuraciones O por todas Las características Que trae Dicho dispositivo Bueno Y a ustedes Dejen En la cajita Información Que cámaras Les gustó más Si la principal O la frontal Y que les gustó más Si las Las fotos O los videos Y también Vamos a poder apreciar Acá en este video Que tal el audio Que tal Es la capacidad Para poder Recoger Un buen audio Y si se escucha Algún tipo De eco Como en estos momentos También me encuentro En un lugar cerrado Entonces creo que Esta es la prueba Perfecta Para saber Si el dispositivo Es bueno O no Y bueno Eso era más que todo Lo que quería enseñarles Acerca de este Teléfono Y también hablarles Acerca de Lo que todos queremos saber Precios Cuanto costó Cuanto me costó El envío Muy bien Lo compré Por la plataforma De Amazon Hace un tiempo atrás Hice un video En donde compraba Una cámara Dicha cámara Es la que me está grabando En estos momentos Esta cámara Pues en ese video Menciono Que había descubierto Una página En donde vendían Los teléfonos Cámaras Y todo tipo De accesorios Para GoPro Y electrónica Que costaban Mucho más económico Que en Amazon Esta página Que hablo Ese día En ese video Se llama El Global Central Esta empresa Está en Hong Kong Y el teléfono Obviamente Que antes de comprarlo Por Amazon Lo vi En el Global Central En esta página De Hong Kong El teléfono Me costaba 230 euros Pero como Era más La emergencia Que me llegara El teléfono rápido Decidí comprarlo Por Amazon En Amazon Me costó 269 euros O sea La diferencia Tampoco es mucha La diferencia Son casi 40 euros Por Amazon Me llegó En 3 días Hábiles En cambio Si lo hubiera Comprado Por la página De Global Central Me hubiera llegado En 9 días Hábiles También Tuve que pagar Un envío El envío Que me cobró Amazon Fue de 6 euros Adicionales Así que En total Pagué 275 euros Me llegó En 3 días Me llegó Súper rápido Y de verdad Estoy súper contento Porque aquí Tengo El teléfono Si eres de las personas Que cuenta con tiempo Y que son más pacientes Yo a veces Creo que no soy Tan paciente Si cuentas con tiempo Pues puedes comprar Por la página Ecolobal Central Que es mucho más económico Y te puedes ahorrar Unos cuantos euros Que te pueden servir Para otras cosas Y algo Que les mostré Al inicio del video Era esto Esto lo trajo Venía en la caja Del teléfono Y básicamente Es para Protegerlo Es decir Si se me cae Ahorita Bueno No le pasaría nada Y también Tendría que colocarle Una mica O un protector Por si se me llega a caer No le suceda nada grave Y bueno Mis amigos Básicamente Quería compartir Esto con ustedes Era un pequeño Unboxing Acerca De este teléfono De todas maneras Lo tendré Y ya si Llegar a pasar algo Con este dispositivo Si se me daña Si se comienza A recalentar Si comienza A fallar O lo que llegara A suceder Estaré haciendo Un video Para hablarles Acerca de Esa experiencia Que espero Que no sea así Espero que sea Una experiencia Positiva Con este dispositivo Y bueno Mis amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Si es así No olvides suscribirte A mi canal Y activar la campanita De notificaciones Chao